Señores, Arizona está en juego y Donald Trump parece que no lo entiende ya que no para de tirar estos insultos tanto a John McCain como a Nikki Haley pues este impacto está resonando entre los votantes y hoy quiero que hablemos un poco sobre esto, también creo que toquemos el tema de la proposición 139 esta que podría proteger el derecho reproductivo en el Estado y también hablemos un poco de lo que está ocurriendo con el voto latino porque es que es tan importante que votes temprano en estas elecciones así que mis amigos, si les apasiona la política o simplemente quieren estar informados de todo lo que está ocurriendo en el país quédate hasta el final, porque voy a contártelo todo empecemos con lo que está sucediendo en el terreno de Arizona este es un Estado clave, que suele ser mayormente republicano pero las cosas han estado cambiando un poco gran parte de este cambio se debe a lo que está haciendo Donald Trump Arizona es un Estado donde hay muchos votantes por parte de John McCain ya saben pues el ex senador republicano, quien fue prácticamente todo un ícono para el partido republicano en ese Estado pero desde hace tiempo Donald Trump ha estado insultando abiertamente a John McCain y esto ha causado un problema entre los votantes republicanos más tradicionales para el colmo también ha sido un poco despectivo con los votantes de Nicky Holley y a pesar de todo sigue teniendo una base de apoyo en este Estado en una reciente entrevista con Fox & Friends le preguntaron a Trump si iba a reconciliar su relación con Holley para poder atraer a sus votantes y que fue lo que hizo se dedicó a presumir que la venció en las primarias por márgenes gigantescos diciendo algo así como que la derrotó por 50, 60 o incluso 90 puntos claro pues suena a todo menos a un intento de reconciliación aquí es un segmento de la república que le gusta Nicky Holley y ellos son reluctantes a jumpar a su columna ella quiere ayudar ella dice que si se llama me, yo estoy ahí ella useda estaría en las últimas 18 días ¿Quién te llamar y decirle a ella? Sí, voy a hacer lo que hay que hacer pero me voy a decir que Nicky Holley y I fought y I beat her por 50, 60, 90 puntos I beat her in her own state by numbers that nobody's ever been beaten by I beat Nicky badly I beat everyone else too badly I beat, I mean frankly I set records both in speed and in the magnitude of the win and everybody keeps saying that they don't say get Ron and Ron did very well but again, I beat everybody by numbers that have never happened before and they keep talking about Nicky Nicky I like Nicky Nicky I don't think should have done what she did Esto, mis amigos ha estado creando una especie de división interna dentro del partido republicano en el estado de Arizona Donald Trump está alejando a los votantes que siempre han sido fieles a figuras como John McCain y Nicky Holley y en un estado que está tremendamente dividido esto puede ser una mala jugada ahora pasemos a hablar de otro grupo clave en Arizona que son los mormones históricamente los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días han sido un bloque muy sólido para el partido republicano son un grupo grande un grupo muy activo en el estado sobre todo en lugares como Mesa y en el sureste de Arizona pero las cosas están cambiando en Arizona algunos líderes mormones han decidido darle la espalda a Trump por ejemplo el alcalde de Mesa John Hills el ex senador G. Flake ambos prominentes miembros de la iglesia han decidido respaldar públicamente a Kamala Harris tal y como lo escuchas no es algo menor porque este bloque representa más o menos el 6.5% del electorado en Arizona puede parecer un pequeño porcentaje pero como te mencioné antes Biden al menos ganó este estado por menos 11.000 votos en el 2020 así que imagínate el impacto que esto podría tener con este cambio ahora por qué está ocurriendo todo este giro son varias razones una de ellas es que muchos en la comunidad mormona están descontentos con esta retórica agresiva y grosera de Donald Trump no les gusta cómo se comporta especialmente cuando entra a las iglesias cuando empieza a maldecir o a insultar a otros políticos también recordemos que el tipo de de merchandising el tipo de ropa o productos que vende Trump está utilizando pues prácticamente esta retórica de de la religión vender tazas de café de mormones por Trump utilizar Biblias con un estampado que dice Donald Trump imagínate esto llega hasta este punto con su estrategia agresiva ahora bien hablando de temas divisivos yo creo que no podemos olvidar la proposición 139 de qué se trata esto esta medida en la boleta de Arizona para estas elecciones 2024 busca proteger el derecho al tema reproductivo dentro de la constitución estatal un tema enorme ha estado movilizando muchos votantes especialmente pues a las mujeres jóvenes cuando hablamos de la proposición 139 yo creo que lo que está en juego en Arizona es que se va a convertir en un estado que va a proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y ojo que esto no es cualquier cosa casi 900.000 residentes en Arizona firmaron la petición para que este tema se incluyan en las boletas pues imagínenselo eso es casi uno de cada siete votantes en este estado hablamos de un número histórico ¿no? para que tengas una idea esta iniciativa anteriormente que tenía récord de firmas en Arizona alcanzó 500.000 lo cual pues ya era mucho ¿no? pero esto casi los duplica yo creo que esto es una clara señal de que el tema pues reproductivo es enorme en Arizona y va a ser un factor decisivo para las elecciones bueno si te preguntas ¿por qué hay tanto apoyo? es importante recordar la historia de Arizona ¿no? con este tema de hecho el ex senador Barry Godway un republicano súper conservador y conocido como el Mr. Arizona fue uno de los principales impulsores del Planet Parenthood en este estado así que sí incluso entre los republicanos más tradicionales el tema reproductivo ha sido importante lo que está claro es que la proposición 139 podría ser este gran movilizador de votantes de este año pero bueno ¿no? ¿tú qué piensas? ¿debería un derecho como este estar protegido en la constitución de Arizona? yo creo que no podemos hablar de Arizona sin mencionar el papel clave que juega también en el voto latino ¿no? es esencial pero últimamente ha habido mucha discusión sobre si los votantes latinos se están inclinando más hacia los conservadores ¿será que eso es cierto? pues bueno sí en algunos casos te pongo un ejemplo en el condado en el condado Santa Cruz con la frontera con México el voto latino se movió 16 puntos hacia Trump en el 2016 y 2020 pero ojo creo que es necesario aclarar algo los latinos no son un grupo homogéneo o sea no puedes comparar a los votantes mexicanos americanos en Arizona con por ejemplo los cubanoamericanos en Florida o con los puertorriqueños en Nueva York o sea cada grupo tiene sus propios intereses sus propias preocupaciones así que no no podemos generalizarlo y meterlos a todos en un mismo saco es verdad que en algunos sectores Donald Trump ha ganado terreno con los latinos especialmente en las comunidades más tradicionales muchos latinos tienen valores familiares muy conservadores y los demócratas han tenido problema para poder comunicar de manera efectiva con estos votantes la vicepresidenta Kamala Harris está haciendo este esfuerzo para recuperar este terreno pero pues tal vez su mensaje no sea lo suficiente para poder repetir esta tendencia que creo que hemos visto en los últimos años al menos que pues Donald Trump continúe metiendo la pata y en esta ocasión pues arruine lo que tiene con Arizona ahora finalmente creo que es crucial para estas elecciones mencionar este tema el voto temprano en Arizona votar temprano es más importante que nunca este año los demócratas han estado jugando muy pero muy fuerte se ha estado construyendo esta red de oficinas por todo el estado que incluso tienen ciudades pequeñas ¿no? es muy simple si votas temprano vas a ayudar a tu partido a ahorrar recursos piensa tan solo en esto si dejas tu voto para el último día los voluntarios de campaña van a tener que gastar tiempo dinero esfuerzo para recordarte que vayas a votar pero si ya votaste temprano ellos van a poder concentrarse en aquellos que todavía no lo han hecho entonces esto mis amigos es lo que puede marcar una diferencia en un estado tan justo como lo es Arizona ¿no? además de que votar temprano también ayuda a asegurar tu voto se imagina que el día de las elecciones tal vez te enfermes o te surge algún tipo de imprevisto entonces si tú ya votaste ya no vas a tener que preocuparte así que si estás en Arizona ya sabes por quién votar ve y hazlo temprano pues bueno mis amigos está más que claro ¿no? Arizona está en juego en estas elecciones entre la división de los votantes republicanos la importancia del voto mormón la proposición 139 el voto latino y el voto temprano hay mucho en juego pero bueno ahora te pregunto a ti ¿crees que Arizona decidirá las elecciones 2024? déjame tu opinión en los comentarios y recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte darle un like y compartirlo con tus amigos nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!